Las obras me levanto por la oscuridad como dislas Un delantero en un campo, la habilidad es que fascina Desde las profundidades emergo para reclamar el premio de la victoria Ya no sin mediar, con un poder que desafía Con un movimiento de mi pie y un estrello en mis ojos Bloquearé tus ataques, sin un solo suspiro Tornados de oscuridad, los enviaré muy alto Porque en el fútbol nunca digo adiós Ya no sin mediar, con un objetivo mortal Mis disparos son letales, nunca volverán a ser los mismos Desde lo más profundo de la noche, accederé a la fama En el mundo de Irazuma declaré mi nombre Desde Southie Gengen, un espejismo en el aire Con vestigios en el aire, con un estilo mortal Projetos de oscuridad, con tanto el flasco amor Ya no sin mediar, una leyenda incomparable Con las sombras como escudo y la oscuridad Como diré, dulce embates, con gracia me deslizaré Preso de sombras en la oscuridad, confío Porque en el campo de batalla nunca me esconderé Ya no sin mediar, con un objetivo mortal Mis disparos son letales, nunca volverán a ser los mismos Desde el mundo de Irazuma declaré mi nombre